¿Por qué ha sido Trending Topic? Porque todo el mundo lo comenta, porque cada vez que la sociedad se ve enfrentada a crímenes terribles, sobre todo cuando se ven involucrados niños, surge nuevamente la idea de la pena de muerte. Un asunto que sociedades desarrolladas, en que los derechos humanos son considerados, ha quedado fuera, ha quedado lejos. Yo quiero, antes de entrar de lleno en lo que ha sido esta nueva discusión que se ha instalado en Chile acerca de la pena de muerte, hablar un poquito de la historia, de qué se trata, porque la verdad es que cuesta justificar hoy en día la reinstauración de la pena de muerte. Es más difícil encontrar a Hugo Gutiérrez que encontrar razones para reinstaurar la pena de muerte. Lo más grave, y esto inmediatamente, para mí la razón principal, según un estudio de Estados Unidos, en que esto de la pena de muerte está permanente en discusión, y donde se mata a mucha gente, uno de cada 25 condenados es inocente. Más o menos el mismo número que tenemos de inocentes en la Cámara de Diputados y de Senadores. Uno de cada 25, más o menos, es inocente. Lo que es mucho, lo que es mucho, tú no te voy a echar a una persona, sos riesgo de que te la está echando y no es culpable. Porque está bien, existen las compensaciones para aquellos que han pasado por procesos y que al final se pasaron 20 años en la cárcel, eran culpables, después vienen las compensaciones. Pero al muerto no lo compensas con nadie. Ahí hay una primera razón para distanciarse. Hay casos dramáticos, como el caso de Little Lee en Estados Unidos. No solo era inocente, sino que fue defendido por un abogado que se presentó al juicio borracho. Y más encima, el fiscal que lo condenaba mantenía relaciones sexuales con la jueza. Y no estoy hablando de Bernardo Borgat. Esta es la jueza americana. Condenado en Arkansas. Ejecutado en 2017. Era inocente. La jueza se casó. Se casó y seguramente prometieron en el minuto de la boda hasta que la pena de muerte los separe. Esto sucede todo el tiempo. Entonces uno no se puede arriesgar a quitarle la vida de una persona, independiente de los derechos humanos, de si realmente queremos vivir en un mundo en que la pena de muerte sea parte. Muchos argumentan que la pena de muerte disuade de cometer delitos. Pero los hechos, las pruebas, la evidencia, dice que detiene tanto el crimen como Catherine Martorell. O sea, no lo detiene. No solo eso, sino incluso sube las tasas de delito. No solo en Estados Unidos se aplica, estamos viendo la posibilidad de reaplicarla en China, que está suspendida desde el año 2002, sino en otros países como, para que vean más o menos de qué país hablamos, China, Afganistán. Y tiene distintas versiones. En Afganistán, por ejemplo, existe la lapidación. Una cosa que es muy bonita y que les gusta mucho. En China, fusilamiento. En otros países, orca. Y también se usa, y esto es impresionante, por ejemplo, de maneras sofisticadas, el desmoronamiento de un muro sobre el condenado. El desmoronamiento de un muro sobre el condenado. Más o menos lo que le pasó a Mosa cuando se le vino paredes encima. No es divertido. Y uno encuentra argumentos de todo tipo, sobre todo cuando hay conflictos, que es lo que vamos a ver que pasó en Chile. Pero ya para argumentos raros tenemos el que dio una senadora americana, la señora Lynn Hutchings, senadora por Wyoming, y quien dijo textualmente, oigan esto para que vean el nivel de estupidez al que se puede llegar. El hombre más grande que hubo, Jesús, murió en la pena de muerte, murió en la pena de muerte por todos nosotros. Si Jesús no hubiese fallecido en la pena de muerte, no tendríamos esperanzas. O sea, la muerte de Jesús vendría a justificar la necesidad de la pena de muerte. ¿Cómo te puedes dar una vuelta tan grande? Hay que darse más vueltas que un peluquero. Eso tiene más vueltas que un prepucio. Pero bueno, Cristo le aviso a esta senadora que es parte de la esperanza de muchos de aquellos que esperan la pena de muerte. Tiene que ver con la esperanza. Porque lo que sí se puede decir es que Cristo sería el único blanco que fue condenado a la muerte. Bueno, en Chile, toda esta discusión, porque han pasado cosas terribles con niños, y la verdad es que ese argumento es el único que uno dice, yo digo al tiro, yo a cualquier persona que se meta con niños lo mataría. Y si te equivoca, pero lo mataría. Muchas reacciones, partamos por ejemplo por ver que dijo Hernán Larraín, ministro de justicia. Ahora, debates sobre establecer pena de muerte no están las posibilidades por los compromisos internacionales asumidos por Chile. Esto es lo que se llama literalmente tirar el poto, pero así, así, para las moras. Te están preguntando qué opinás, te están preguntando, uy, son las seis y media, yo trabajo hasta las seis. No, no te puedo contestar. Oye, la pena de muerte es que tenemos firmados tratados internacionales. Está bien, técnicamente se produce un problema. Cuando a ti te mueve algo, cuando tú quieres algo, da lo mismo a los tratados internacionales, porque Chile se ha pasado todos estos tratados internacionales por el forro de aquellas. Así que, argumento malo, potomar los moros. Veamos este titular, por favor. A 20 años de la reforma procesal penal, la cifra negra de encarcelado inocente de la fiscalía. Yo le he hablado del caso de Estados Unidos, uno de K25. 20 años de la reforma y surgió el proyecto inocente para aquellos que, siendo encauzados injustamente, pudieran defenderse, pudieran saberse su historia y pudiéramos establecer nuevas normas de convivencia con la justicia de tal manera que aquello no pase. Bien lo sé yo, que si no fuera por una cámara, estoy haciendo este programa desde la cárcel de Valparaíso. Y es bien impactante lo que les digo esto, por una cámara, porque yo siempre le tuve susto a la cámara, a la cámara oculta, la que me iba a mandar al frente, la que me iban a sacar la foto. Más no, curiosamente fue todo al revés. Fue una cámara lo que me salvó esta vez, otras veces, me ha cagado. Y aquí es donde yo estoy preocupado, preocupado por este equipo. Vean esto, de Camila Flores. Camila Flores, en un programa con Checho Irane. Estoy hablando con mi equipo, este no es un equipo muy extendido, pero gente muy profesional, gente que... Y de repente me cuentan que Camila Flores estuvo hablando de la pena de muerte con Checho Irane. Y uno dice, pero ¿por qué tiene tanto tiempo este equipo? ¿Con quién estoy trabajando? Que ven un programa donde Camila Flores se sienta con Checho Irane a hablar de temas que tienen que ver con derechos humanos. A mí me parece peligrosísimo, yo creo que esta gente no está bien. Yo creo que tenemos que hacer un, no sé, a punta de tralca. No hay que hacer intervenciones de este equipo. ¿Qué puede decir esa mujer? Pero hay una mujer que sabe, sabe cuándo callar, porque en general está callada, porque es inteligente y sabe que no hay que abrir la boca y está calladita. Cada tres meses dice, primer retiro y sube en la encuesta. Tres meses calla. Segundo retiro y sube en la encuesta. Y ve, tercer retiro y sube en la encuesta. El resto del tiempo calla. Y sin embargo, salió hablando papel ágiles con respecto a la pena de muerte. Y tuiteó ayer esto. Declaro responsablemente que soy partidaria de la pena de muerte en caso de crímenes de alta gravedad que afectan a niñas, niños o adolescentes. A ver, ese argumento me parece bien a mí. El problema es que puede ser condenado un inocente. Y lo matan. Pero lo curioso es que hace poquito tiempo había hecho declaraciones tan perentorias como esta, pero distintas. O sea, miren. Eso sí que es voltereta. Así que ahora sí, miren, estos son temas que hay que discutir como país con calma, porque cuando uno está sobre la noticia, cuando uno ve cualquier noticia sobre niños, yo siempre he dicho, si yo voy caminando por la calle oigo un niño llorar, abro una puerta y un tipo violando, lo mato y sigo caminando como si nada, porque es lo natural que uno le nace. Pero existen los errores y existe el derecho a la vida que es inalienable, que hay que cuidarlo. Además, hay que tener ojo con algo. Aquí pasa algo divertido. Si no se han dado cuenta ustedes que cuando no existe la pena de muerte, existen las perpetuas que se van acumulando, porque hay gente que es mala, que es mala, mala, y ahí me hizo lo único que me ha visto y hay un poquito susto y es el tipo que está adentro de la cárcel, uno no tiene por qué ir a parar a la cárcel, debería tratar de no, pero si uno llega y hay uno con seis perpetuas, ustedes cachan que uno con seis perpetuas le da lo mismo que le pasa en una séptima, ese no te gusta lo que dijo, no le gustó tu tono de voz y cooperaste. No hay nada más peligroso que un tipo lleno de perpetuas y ese, claro, uno dice, mejor la le ha sido matarlo. Es complicado hablar de este tema en un país en que los derechos humanos se han pasado a llevar de la manera flagrante que se han pasado a llevar en Chile. En Chile deberíamos tener especial cuidado con temas que signifiquen el derecho a matar a un otro y sobre todo porque acá la gente se equivoca mucho, mucho, demasiado. Vamos con algo más.